¿Esto qué dice? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Hoy me pongo a pensar en mi pasado Cuando estaba enamorado y muriendo por tu amor Y cuando te creías insuperable Casi que inimaginable para ti lo que pasó Ese día que te enteraste que yo tenía nuevo amor Y adivina que, que, que ya te olvidé Fueron muchas noches que luché Para superar tu desamor, tu amor Y adivina que, aunque no estás aquí Sigue latiendo mi corazón Que se enamoró de uno mejor Cuando estaba a punto de caer Cuando te cansaba de perder Dame tu lugar a mi favor, mi amor Y adivina que, que, que ya te olvidé Fueron muchas noches que luché Para superar tu desamor, tu amor Tu amor Y yo quiero que mi baile me regale una agulla ¡Vamos! 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 Y quiero que mi baile me regale una agulla ¡Vamos! 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 Compadre Javier Fernández, este es el tuyo, el tuyo ¿Qué dicen? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Ahora sabes que eres un caso cerrado, que el tema supera, un dolor que ya se fue Y es verdad que amarte más ocurre, yo subiéndote a las nubes y tú queriendo caer Te rías cuando te fuiste y ahora lloras por volver, y adivina que, que, que ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y adivina que Sigue latiendo mi corazón, que se enamoró de uno mejor Cuando todos juntos me caerán, cuando te cansaba de perder Te juro a mi favor, mi amor Y adivina que, que, que ya te olvidé Pero muchas noches que luché para superar tu desamor, tu amor ¡Hombre, muchas gracias! La verdad, muy feliz y contento de estar aquí esta noche compartiendo con ustedes En este magno evento ¡Qué bonito, qué bonito que Olimpica Estéreo y Águila Reúna todo el pueblo junto Y que nosotros los artistas Vengamos a cantarles con todo el corazón Para todos ustedes, aquí tienen a Fabio Quiroz Jr.